...prevención, vamos a llevarles a un campo de concentración aparte y también aquí se pueden encontrar estos tipos de huertos y de apropiación del espacio que realizaron estas comunidades para sentirse un poco más en casa. Entonces, cuando acaba la guerra se piensa que como es una actividad tan extendida, la agricultura urbana, todo el mundo sabe cómo cultivar, tiene sus herramientas, ha aprendido con los manuales y demás, pues que por qué no puede mantenerse como una actividad complementaria. Entonces, si antes era cava para la victoria, ahora el eslogan era cava para la abundancia. Y sin embargo, la gente estaba aburrida de cavar o asociaba esta idea de la agricultura urbana con un periodo de pobreza, de sufrimiento y no querían seguir cavando. También porque había otras alternativas y empezaron a surgir otras posibilidades para el ocio que hacían que esto fuera una cosa asociada con la pobreza y con los malos humanos. Entonces, esta es la nueva idea de ciudad que tras la Segunda Guerra Mundial gana importancia y gana la partida aquel otro movimiento moderno más en relación con la tierra y con la naturaleza. Que es la idea del corbusier que es destruirlo todo, construir altas torres y, simplificando mucho, y zonificar la ciudad al máximo separando las actividades. Una ciudad limpia, una ciudad como para insectos. Y que triunfa precisamente porque es funcional a la línea del nuevo desarrollo económico que tiene que ver con los combustibles y con un desarrollo de una ciudad para los coches. Esto es Futurama, que es una exposición que se realizó en Estados Unidos pagada por grandes corporaciones que planteaban que esta podía ser la ciudad del futuro. Y realmente se parece bastante a lo que han sido ahora las ciudades. Y lo mismo que se proponía este modelo de desarrollo para la ciudad, se propone un nuevo modelo de desarrollo para el campo, también industrial y también basado en los combustibles fósiles, relacionado con la agroindustria y con un entusiasmo o una confianza en los avances de la tecnología que iba a solucionar todos los problemas. Un campo en el que ya no iban a hacer falta ni agricultores ni proximidad ni nada porque iban a ser esas grandes extensiones que generó la revolución verde. Pero bueno, el petróleo no va a durar para siempre y en el año 73 se vio que podía haber crisis y que podía haber problemas con este modelo urbano, con la crisis que hubo en este año que fue también una crisis alimentaria y económica en todo el globo. Entonces, esta imagen que es muy parecida a un bombardeo de la guerra es de Nueva York en estos años cuando se abandonan barrios porque no hay dinero, no se destina el dinero a su mantenimiento y bueno, hay una gran crisis fiscal, crisis económica, desempleo e incluso inseguridad en unos espacios que están totalmente abandonados y donde hay comunidades que no han podido irse a los suburbios o que no han podido irse a otro sitio y no les ha quedado más remedio que estar ahí. Entonces, por un lado surge un movimiento en Estados Unidos como de apoyo comunitario, desarrollo comunitario que se une a otro movimiento que es el movimiento ecologista que también en esos años está en su apogeo y a un movimiento también contracultural, más artístico que confluye todo ello en la creación de la primera organización o del primer huerto comunitario que surgirá de esta confluencia y surgirá por primera vez desde la base hacia arriba, no como un programa municipal. Y es Green Guerrillas que comienza lanzando bombas de semilla a los solares abandonados de la ciudad para llamar la atención sobre el abandono y para pellecerlos mínimamente, pero que poco a poco entrará en los solares, entrará en conexión con las comunidades que al principio los veían como unos hippies locos que estaban por ahí, pero bueno, comienzan a colaborar, a recuperar espacios y a formarse un verdadero movimiento social en la ciudad que se extiende y va ocupando huertos, pues algunos tan bonitos como estos. También mezclando siempre esa parte más estética y bueno, tampoco los huertos, hay incluso en Nueva York un programa municipal donde participa parte de la gente que inició el movimiento, pero llega un momento de recuperación económica donde se decide que todos estos solares pueden tener un mejor destino y que los van a vender para seguir con el desarrollo inmobiliario. Y claro, hay una movilización porque es un movimiento muy extendido y hay ahí una lucha, una negociación y al final pues algunos huertos consiguen quedarse y consiguen ser reconocidos y legalizados y bueno, otros permanecen aunque no tengan una cobertura legal como la que no tienen nosotros. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? A ver. Ya, es que me da una patadita, si no sabía si iba muy despacio, si iba muy despacio. ¿Qué es lo que hago? ¿No va a ser? No, está siendo muy pesado, lo digo porque vamos por la mitad más o menos, por acelerar, por tratarnos cosas. A vuestro, a vuestro, tira, tira. Sí, sí, un poco. Bueno, porque si se hace muy pesado, paramos y charlamos un rato, así que tampoco se trata de brear, sino hacer unos apuntes para... Yo no tengo como enrollarnos con esto eternamente. Bueno, como había comentado Fernando al principio, pues el que trae todos estos primeros debates a España es Joaquín Costa y bueno, a partir de él se empiezan a importar estas ideas, se dan los primeros debates y bueno, pues es un... Joaquín Costa es una de las primeras personas en poner en valor, ¿no? La recuperación, ¿no? De los bienes comunes, con su libre colectivismo agrario, bueno, pues una figura interesante que... Bueno, en incorporar, ¿no? Esta línea de reflexión a nuestra geografía. Otra de las apuestas interesantes, así, pues más próximas, cercanas, sería el Sánchez de Barcelona, ¿no? Este es el proyecto original de Cerdá y lo hizo bajo el eslogan este de ruralizar lo urbano, urbanizar lo rural. Que se trataba de llevar, pues determinados equipamientos, calidad de vida que había en los entornos urbanos al mundo rural y traer, ¿no? Pues todo ese verde, esa producción a la ciudad, ¿no? Y entonces, pues en todas las manzanas, si nos fijamos, hay un montón de espacio verde, espacio libre, que en el diseño original era algo así. Por lo cual, claro, cuando vamos a Barcelona vemos que esas manzanas no han quedado abiertas, están todas cerradas, ya no hay huertos, sino que además se han construido fábricas dentro de las manzanas del medio, es decir, bueno, pues del proyecto original, pues se desvirtuó bastante, pero el proyecto original de Cerdá y de Le Sánchez trataba, ¿no? Y estaba influenciado por todas estas, bueno, por esta corriente, ¿no? De empezar a incorporar la producción de alimentos dentro de la ciudad, ¿no? Empezar a ruralizar un poquito el entorno urbano, con todas las bondades que tenía, ¿no? Sobre todo, pues en entornos urbanos que habían sido muy insalubres y higiénicamente, pues bastante, con unas condiciones muy malas, ¿no? La idea de la ciudad lineal, pues parte también, ¿no? De esta misma idea de construir un nuevo modelo de ciudad que uniera dos grandes ciudades o dos núcleos de población y en medio, pues construir vivienda con huertos, ¿no? Pues este era el proyecto original, era un proyecto interclasista, se supone, y donde más que jardines y chalecitos, pues iba a haber viviendas de diversas clases sociales y huertos urbanos, ¿no? Al final, pues lo de los huertos, simplemente la poca gente que fue de clase media a vivir a la ciudad lineal fue quien los cultivó, pero, bueno, se permitió bastante rápido y acabó siendo, pues, un suburbio ajardinado para las clases acomodadas, ¿no? Pero el proyecto original, lo que eran las propuestas teóricas de Arturo Soria, entraban mucho en diálogo y a veces en confrontación con la ciudad jardín, ¿no? Que había comentado Nerea al principio. Estando aquí en el Ateneo Republicano, pues esta foto es bastante importante. Es una imagen de unas excursiones que organizaba la institución libre de enseñanza en diversas ciudades, porque la institución libre de enseñanza es quien, bueno, pues que en nuestra geografía empieza a impulsar los huertos escolares, ¿no? La relación con el campo, el aire libre y, bueno, pues un poco el trabajar, ¿no? La naturaleza de la relación con el medioambiente como una experiencia educativa en sí misma, ¿no? Y, bueno, pero aparte un poco de las guerras, es decir, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y qué habrá habido aquí algún programa parecido a como el D4D Victory? ¿Alguna cuestión o, bueno, o nuestra guerra fue tan diferente que no hubo tiempo para este tipo de programas? Y, bueno, al final un poco rascando y rascando, no hubo un programa desde arriba porque el programa vino un poco desde abajo, ¿no? Es decir, más parecido a, o por lo menos en cuanto a entusiasmo y ilusión popular, pues fueron los procesos de colectivizaciones agrícolas. Entonces, bueno, pues en el libro se recogen sobre todas las que...